Muy buenos días, mi nombre es Héctor Gramajo, mi esposa Ana del Carmen de Gramajo y pues vamos camino a Miami a disfrutar un poco del verano todavía. Pues vimos con mucho agrado el día de hoy aquí en el aeropuerto La Aurora de que realmente pues sí ha habido cambios positivos. Vimos bastante más orden en el momento del chequeo y en general pues también el aeropuerto mucho más limpio. Sabemos e invitamos a todos los extranjeros a quienes visiten Guatemala ya que tenemos cosas muy muy bonitas y que es importante pues conocer. Saludos a todos. ¡Gracias!